Carnaval de la Primavera Ovalle 2011 La ilustre Municipalidad de Ovalle te invita a ser parte de la principal fiesta patrimonial de nuestra ciudad El sábado 5 de noviembre a partir de las 7 de la tarde Ovalle se viste de fiesta Carros alegóricos, comparsas, marionetas gigantes, diabladas, invitados de todo el país Y desde Santiago, la nueva sensación de la música tropical Villa Cariño Más informaciones en www.vallecultura.cl Produce, ilustre Municipalidad de Ovalle, auspicia Gobierno Regional de Coquimbo Es una gestión de tu alcaldesa Marta Lobos Insunza y el Honorable Consejo Municipal Carnaval de la Primavera Ovalle 2011 Cuenta con el apoyo de Radio La Mega Radio Monte Carlo Radio Comunicativa Radio Norte Verde Radio Nuevo Mundo Ovalle Ovallehoy.cl Radio San Bartolomé Y Diario El Ovallino Entonces voy a cantarle al viejo